Lo valiente es herencia de su pan De su madre heredando la humildad El apoyo lo recibió del cartel Zacatecas es su tierra natal Muy tranquilo se la pasaba en Jalpan Hasta que un día lo hicieron enojar Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sol Por costales le pagan al mes Todos le dicen en centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso No persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles para los ángeles A los ángeles va a cabarrar Porque son lágrimas Porque son lágrimas Porque son lágrimas y natas Siempre las traigo conmigo Me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas Son mi mayor alegría Y aparte de darme lana Me da un poder en la vida Blanca es la que más se mueve Si es de buena es muy poco Mario oloroso, ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra caigo en mis penas Y es así me vuelve loco